Medellín, Cali, a todos ellos buenos días, bueno pues iniciamos jóvenes, así que ustedes se libertan, vámonos rápido Pura rumba no clasificada, no clasificada, perdón, más no escuchada, más no quemada, va Ahí está Parjero Olvera y servido Vortec Porque lo único que tú haces es confiarle a los demás Dice un referente, vive y vivamos, pero dice un referente Ahí está Parjero Olvera y servido Vortec Y buenos días Foris, un saludo para la banda de San Gabriel Hidalgo Hoy y siempre hay en sintonía con el humilde Foris, gracias Toda la gente de Hidalgo El tema nos dice Aprenderé, dice, ahí va Está Parapati Escobedo Buena señora Vega Que, que, que Buenos días Pati Escobedo, buenos días Aprende que te voy a enseñar Ahí está para Magdalagüera, ahí está para Dulce Mía Ahí está para el último mandilón ahí en Querétaro Aprende que te voy a enseñar Porque yo tengo la llave Ahí está para el Pelón Cabrón, para la pequeña Lau Para Magdalagüera Para la pequeña Maite, para Dulce Mía Para Conchita Cortés, para el Máquina, para el Chabuelo Para Juan Carlos Texas, para Patrín Patiscobedo, para el Drácula Y para el Pelón Cabrón de parte de la Reina Validosa Sabroso, ahí va Aprende, que te voy a enseñar Aprende, aprende, aprende Que te voy a enseñar Santiago de Chile Aprende, que te voy a enseñar Gozando bebé Toda la gente de Santiago de Cuba Bienvenidos Hoy por vez, primera Ya llegó la señora que regala besos Andele para mi amiga Lucecita Castro Suena sabroso para Capito López Caste Andele para Jessica La hermana de Parcel de Colombia El Cuñado de México Ahí va Que buenos días desde Los Ángeles, California La señora que regala besos Ahí va Solo rumba Música de colección Ahí va Está para el último milón Querétaro, México La ciudad más colonial De la República Mexicana Sí señor, ahí va Bueno, por lo menos una Un palé, ahí va Y está para Arturo Fernández Buenos días, padre Bueno, ahí dice Aprende, que te voy a enseñar A huarachar A enseñar A cumplirte A enseñar Así se goza Al enseñar Así se goza Al enseñar Y para, y para Al enseñar Y para, y para Al enseñar Al enseñar Como dijo la dueña del sonido Al enseñar A enseñar A enseñar A enseñar A enseñar A enseñar Toma, toma Toma, toma A enseñar Que bueno mamá Bueno pues hasta allí está el primer temita Este